Estamos con Jesús Gómez que nos va a explicar dónde estamos exactamente Jesús en el Museo de Talmila un museo etnográfico que nos va a seguir explicando poquito a poco si lo que era la vida rural hasta los años 60, 70, ¿no? Sí, 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 más o menos. Porque estamos viendo aperos... Aquí estamos viendo los aperos de la abranza, porque en la abranza no había mucha aquí en Talmila, porque aquí pues está el pinar que ocupa más de la mitad del término, entonces lo que queda para sembrar, digamos, cosechar trigos, esto había muy poco. ¿Qué pasaría para la mitad de ganado? Sí, era para mantener el ganado y poco más, porque ya digo que hay muy poco. Y esto duraba pues hasta mediados de agosto, el escardao, se gao, se trillaba, que aquí están los trillos, y estos son los aperos de darle la vuelta a la parva para que se trillaba con animales. La orca... La orca, esta, la pala, y otra orca de tres gajos, que dicen que esta se daba la vuelta mejor, porque tenía tres gajos. El vía, lo que eso era para separar. Y la zoqueta. Y la zoqueta. Y la zoqueta, la zoqueta para proteger la mano. Porque normalmente todos los que segaban, o empezaban a segar, tenían señales en el dedo, en el dedo mení que el de la mano izquierda, porque la hoz... La hoz es muy peligrosa. La hoz es muy peligrosa. Sí. Entonces, pues, pues, les dejaba señales. Y total, que eso, pues, protegía mucho, la verdad. Aquí tenemos pues más aperos. Más aperos que es el hacha, que es lo que se usaba para cortar los pinos, pelarlos, sacar la leña y todas estas cosas. Esto es una herramienta que es como una azuela, pero es una azuela en basto, que se sacaba para hacer las pesebreras de los animales, de los árboles que estaban huecos. Huecos. Porque los árboles que estaban huecos, por el centro, estaban, pues, ya lo dice la palabra huecos, y entonces con esto lo cavaban y lo dejaban como una, ¿cómo te diría yo? Sí, como un pesebre. Como un pesebre para eso, que es lo que se hacía con esto. Las azadas para cavar las alubias, porque judías cada uno tenía su huerto. Aquí el río este de abajo, pues, tiene, bueno, se cosechaban alubias, patatas, calabazas. Sí, porque estamos en agosto, hay sequía y tiene agua. Y tiene agua. Este río no se seca. Nunca. Vaya, yo no lo he visto seco nunca. Lo que pasa es que al verano, pues, baja un poquito menos, pero no mucho, porque hay unas fuentes que están echando agua como si fuese... O sea, aquí agua nunca ha faltado. Agua nunca ha faltado aquí. Esto, esto se ve que hacían para labrar las piedras, porque cada uno, pues, oye, tenía un corral o tenía, siempre hacían alguna cosa ellos, e incluso para las casas. Y esto labraban las piedras, las arreniscas, porque luego hay aquí, hay piedra caliza que es allá, se necesita más especialidad. Esa estufa no tiene aquí, ha venido aquí, yo no sé cómo ha sido, pero yo casi la retiraría del museo. No, pero es curiosa. Es simple curiosidad, pero no... Yo tengo una, además de Markardami, también como esa, yo creo que eran las estufas que había en cada casa, ¿no? Esta yo creo que era de carbón. De carbón, eran de carbón, sí, sí. Y aquí, como había leña, pues esta no se usaba mucho. Yo esta he venido, pero tampoco sé. Esto es la rueda de una carretilla que antes, pues, las carretillas, oye, era una manera de transportar las cosas. Era lo que había. Esto es, pues, los que colaboraron aquí, la gente que, porque estas cosas estaban en casa y al final habrían ido a parar a... Y se pierden, sí. Se pierden. Entonces estuvimos ahí, no sé, estuvimos un mes o así. Usted es uno de los promotores de este museo. Bueno, yo estaba así, y yo fue el que me ensuciaba las manos, limpiando los matos. Bueno, siempre tiene que ver a alguien que se ensucie y se preocupe las cosas, ¿no? Sí, pues sí, sí, era uno, sí, mira, ahí es, me parece que aparece por ahí el nombre. Jesús Gómez, sí, lo hablaba. Jesús Gómez Fernández. Sí, exacto, Jesús Gómez Fernández. Esto, mira, este es el arado más activo. El arado romano. El arado romano, lo que pasa es que ya la punta esta ya no la tenía de madera. Esto es ya hierro. Era hierro, sí. Y ya es más moderno. Que se llama, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre que tiene. ¿Esto? La punta, sí. La punta, la llama abeja. La abeja, la abeja. La abeja. Esto los herreros, los herreros le ponían cuando se gastaba, le ponían una calzadura que se llamaba, que era una especie de pieza como esta, encima. Encima. Y a fuerza de darle golpes, y bueno, le metían una especie de pasta en el centro y arena, y ahí pim, pam, pim, pam, y la dejaban nueva. Y ya la tenían para otros cinco años. Sí, sí, sí. Esto ya es más moderno, esto ya es la vertedera, con esto como gira, pues sacan la tierra, la van volviendo siempre para el mismo lado. Cuando van allá, dan a esto la vuelta, y gira, esto ya es más moderno, porque mira, este hasta tiene ese intercambio con eso. Aquí ponen esa pequeña, o ponen esta reja. Pero esto yo, esto yo no lo he conocido, yo no lo he visto funcionar, no sé, se ve que era demasiado moderno. Yo cuando me marché esto no funcionaba, funcionaba nada que yo. Era el relojero. Era el relojero, sí. O sea, esto puede ser ya hasta la revolución industrial. Esto es la revolución industrial. La revolución industrial. Bueno, la madera se gastó mucho. La guadaña, que era lo normal. Las abarcas, porque ahora hay mucha gente que no sabe dónde le brita la abarca. Pues era esto, eran de ruedas. De ruedas de coche. De ruedas de coche. Sí, sí, sí. Y se las preparaban ahí y ponían, esto lo llamaban el capillo. Me parece que les echaban, cuando se gastaban, les echaban uno nuevo. Este también es de respeto. ¿El pico? Este sí, el pico este, si estás una hora con él, te puedes marear. Ese es el uvio. Bueno, este es para vacas. Para vacas. Para vacas o boyes. Porque para las caballerías tenemos eso. Esos son el uvio de las mulas, de los caballos, de todo esto. Esto es aquel. Y este es el de barbaco. Pero este se llamaba yugo. Es el yugo, sí. Aquí lo llamaban uvio. Uvio. Uvio, sí. Es que yo creo que hay una pequeña diferencia. No sé cuál es el motivo, pero creo que hay una pequeña diferencia. ¿Uvio y yugo? Sí, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creo que hay una pequeña diferencia. ¿Cuál diferencia es? No lo sé. No lo sé. Aquí esto le llamaban uvio. Sí, yo eso por ahora también lo he oído, sí. Mira, esto es una romana. Esto era para todo el pueblo. Cuando vendían un ternero, cuando vendían algo que pesaba, bastante, pues lo pesaban con esta romana. La romana. Esto lo llevaban, una vez que terminaban de pesar lo que sea, lo llevaban al ayuntamiento. Y todo el mundo sabía dónde estaba. Pero cuando la necesitaba otro iba a buscarla allá. O sea que era una romana municipal. Era una... Y esto, pues, esto se llamaban... Yo te lo digo, esto se llamaban amugas. 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 Esto era para transportar la mies. Sí, sí. Ataban ahí, se le daban una vuelta, ponían el lab de mie aquí, pasaban al otro lado, bueno, y eso lo cargaban. ¿Y eso lo transportaba un animal o una persona? Eso lo llevaban los animales. Estos son los animales encima de esto, de la albarda. Que esto también es para lo mismo, pero era diferente. Esto era más moderno ya. Porque aquí se cargaba mejor. Se hacía esto, se daba la vuelta enseguida. No, porque si no estaba su concreto, se daba la vuelta y carga el suelo. Y esto ya era más complicado de darse la vuelta y iba mejor aquí. Ahí con su gozal y allá la bota, que es bueno, normal. Estas albocas, pues, no sé si eran de allá de los bandoleros de abajo. Esto eran los ganchos. Esto se usaba para traer leña del monte, del bosque. Se iba cargando aquí, sobre... Esto se ponía encima de la albarda siempre. El burro iba cargando con su albarda casi siempre. Y esto se lo ponían encima. Iban poniendo aquí la leña. Después se echaba una cuerda para atarlo. Y eso es lo que traían la leña. El trillo. Que las piedras estas las hacían de los ríos. Aquí los llamábamos guijarros. Hombre, que ahora ya son de Siles, ¿no? De Siles, sí. Las originales. Pero estas son de las piedras de los arroyos. Que las partían con un martillo. Sí, porque es escuercita. Entonces el escuercito es muy duro también. Es muy duro. El Siles es escuercito también. Esto te... Esto coge sin espina cortar. Luego, como había piedras en esto, cuando salía de la parva, pues se le iba a eso que hacían los dientes. En algunos pueblos me han dicho que ponían cuchillas de metal. Sí, y sierras. Sierras. Cuchillas tipo sierras, sí. Pero yo pocos he visto con sierras. Estos aquí, estos... Este he ido yo brillando. ¿Ah, sí? Sí, seguro. Este... Bueno, luego las cribas, para limpiar, para separar la paja. Según diferente, para el garbanzos, para el trigo, para... Sí, exacto. Para cada grano. El trigo es unos agujeros, la cebada otro. La vena es más grande porque tiene más corteza. Qué buena hogaza, ¿eh? Sí, esta... Bueno, pues esta no es de aquellos tiempos. Esta es un poco más moderna. Más hombre. Bueno, sí. Las medidas que había entonces... Esto es la media. Esto es el cuartal. Yo creo que es la cuarta parte. La media. Es una fanega, ¿no? Yo creo que es la fanega y esto la media es el cuartal. No lo sé, ¿eh? Llamaban la media, eso. La media. Sí. Media fanega. Y esto era el cuartal. Estos dos son cuartales. Luego el celemín. El celemín. Que ese tiene celemín por un lado, medio celemín por el otro. Pero esto es una cartilla rudimentaria. Sí, pero bueno. Que aquí está porque está rodado mucho. Artesonales, artesonales. Está rodado mucho. Y luego, mira, ese, eso sí que es un mol de aquellos que a mí me llama la atención porque eso está hecho de una verruga de un árbol. Cuando un árbol tiene una herida que suele ser el roble, pues crea alrededor una especie de madera para protegerse o yo no sé para lo que es. Lo que sé es que eso tiene la fibra, la tiene como arbustiva, ¿no? Es una fibra recta que se abre. Esta no se abre. Esta le das golpes y se va saliendo como las piedras de aquellos. No tiene la fibra, es... ¿Y para qué utilizar ese bol? Eso. ¿Como recipiente para...? Yo creo que eso como recipiente, sí. ¿Se plató todo el líquido? Para utilidad. Un recipiente. Sí. Sí. Y luego aquí, pues, bueno, seguimos con... Bueno, aquí las cosas... Explica cómo se va a ir al pan. El pan, que eso es lo que se hacía antes. Cada casa, casi tenía... Yo creo que todas las casas tenían horno. ¿Sí? Sí, casi todo. ¿No había horno comunal? Todavía los hay por ahí. Y se hacía el pan, pero que duraba 15 días, ¿eh? Sí, sí. Y además, estaba tierno, ¿no? Como ahora, que hay veces que el pan de hoy para mañana... Para mañana ya es... O chicle o... Pues esto se conservaba. Yo no sé por qué razón. Si era la harina... Sería más natural. ¿O era la forma de amasarlo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque, mira, esto es la artesa, justamente, de cerner la harina, separar el salvado, que era esto, y ahí lo amasaban. ¿Y eso sería el pan de bodas, que llamaban? ¿Esto? Sí. Esto es más moderno. Esto... Pero en muchos pueblos había, cuando se casaban, el pan de bodas, hacían un pan especial. Ah, pues igual era esto. No, no, no. Esto no. Esto lo hizo, mira, tal vez la 2015. Esto lo hizo el panadero porque tuvo el gusto de hacerlo. Pero usted nunca ha conocido el pan de bodas que llevaban... Que hacían un buen servicio de abogazo, de torta, pero ya no daban por la fecha, por el nombre de los... ¿No? Aquí no. Pues... Aquí no hemos pasado, usted no se ve. Eso era... Oye, para ser un abogazo de pan en regalo de bodas, ¿cómo serían los demás? Pero sí, la adornaban tanto y esto no sé. Bueno, estas son las herramientas que usaban para... Jesús nos va a contar una nueva función que se hace tal viei, tal viei, tal vei... Tal vei... Tal vei... Lo que me cueste de nombre. Tal vei... Pues el famoso estremijo que yo lo he conocido para hacer lejía en muchos pueblos y para hacer la colada, que dice, bueno, pues en muchos lados se le llaman colador también. Colador. Porque es porque la colada... Sí, esto, el colador es que esto estaba debajo de un coción. El coción era donde metían la ropa, que era de barro, como una... ¿Cómo te diré yo? Pues era parecido a una cubeta o media cubeta y allí echaban la ropa... Y luego salía por ahí y ahí... Real colador. El colador. Que bueno, su palabra, en muchos pueblos lo llaman colador, pero yo lo he conocido como la palabra estremijo. Estremijo. Y aquí Jesús nos dice que se usaba para otra cosa. Se usaba para salar jamones. Esto tenía, normalmente tenía unas patas, o se ponía encima de una mesa. Entonces se ponía jamón, sal, otro jamón, sal, y hasta que hacían una montonera de jamones así. Y encima del último ponía una piedra gorda limpia para que pesara y para que... Entonces, con las ranuras estas salía el agua que saca la sal... El aceite o lo que sea. Tienen que sacar manualmente. Yo no sé si se fregaría también como ahora, que se pone debajo del chorro y marcha el agua sucia, pero aquí pues metían los cacharros y esto era la fregadera que había antes. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el banco este, que siempre tenía esto tapado porque la puerta venía por allá y ahí las piernas las tenía resguardadas del frío, porque el calor lo tenían aquí. Y eso tapaba las piernas para guardarse del frío porque aquí hace mucho frío. Que también hace el halcón porque se levanta, ¿no? Hay muchos que lo hacen, pero este me parece que no lo tiene. Este no. Ya veo que es hueco. Sí, este simplemente tiene esto para protección del frío que entraba por la parte de atrás. Esto era donde se comía, aquí se comía y esto de plato para ti, plato para mí, no. El plato era para todos. Cucharada tú, cucharada yo. ¿Usted eso lo ha vivido? Sí, no mucho tiempo, pero sí. ¿De pequeño? Lo he vivido, lo he vivido. Y aquí están las cucharas que se usaban. Que no te digo si se aprovechaba hasta la cuchara, fíjate cómo están degastadas. Yo creo que entraban y salían a la boca muchas veces porque... Y las aprovechaban, si se partía, le echaban un reviendo. Un remache. Sí, sí, las soñaban, no lo hacían largo, ¿no? No, esto está, no. Sí, sí, ya lo he visto. Esto se ve que se ha partido en algún momento, le han hecho el remache y sigue, sigue la cuchara. Sí, sí, la cuchara era por toda la vida, ¿no? El cuchillo y lo que había entonces es esto. El cascabel del gato. ¿El cascabel del gato? Sí. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues este cascabel se tenía porque cuando se trasnochaba en invierno se iba la gente tarde a dormir. Y entonces, pues como hacía frío, los gatos se iban acercando aquí a la chimenea, a la ceniza. Y claro, se iban metiendo, se iban metiendo. Y a veces, pues, se acercaban demasiado y con el rabo o con alguna pata, pues, tocaban las ascoas y se encendían. Y podían salir los gatos ardiendo. Entonces, tenían el cascabel para decir, che, le tocaban el cascabel. Y como se ve que alguna vez les había narreado por las correas, pues, en cuanto tocaban el cascabel, el gato. ¿Aquí en el pueblo también la chimenea era la típica sarrana, la cónica? Sí, también había. Y mira, bueno, yo ahora no tengo aquí casa que tenga esto, pero sí que las hay. Aquí me parece que queda una, la del tío Inocencio, que la venden ahora. Y eso me parece que todavía tiene la chimenea. La cónica, con la entramado. Cónica, que ocupa toda la cocina. Toda la cocina, por abajo. Donde se ponían a curar los jamones, los orifos. Y esto, pues esto es como una lumbrera, una linterna que teníamos. Porque aquí se iba la luz a la noche. A lo mejor se iba una hora o se iba hora y media. Porque aquí la luz la tenía el pueblo. Del río este tenía una sierra ahí abajo que cerraba la madera del monte. Y a la vez, por la noche daba la luz. Y entonces, pero claro, como estaba funcionando día y noche, pues a veces faltaba agua. Y cuando faltaba agua se quitaba la luz un poco hasta que volvía a represar. Y esto, pues son teas, se ponían aquí las teas. Y bueno, esto gira, me parece, ves, para acá, para ver, por aquí hago. Sí. Esto coce las morcillas, esto. La olla de cobre. Esta es la olla de cobre. Y este es el cazo. Que se acaban las morcillas y por ahí se colaban agua. ¿Ves cómo tiene? Está lleno de agujeros. Eso nos acordamos nosotros. Yo los he visto hacer también. ¿Por qué estás entrevistando a un señor muy mayor? Claro, claro. Me está diciendo que el fuego estaba encendido todo el día. Sí. No, todo el día, hombre. Al verano no, pero al inverno todo el día. Y también hay una hora de la casa también, ¿no? Y buena parte de la noche. Pero la casa no se calentaba, ¿eh? Porque allí como a las paredes... Yo recuerdo que las paredes eran como Dios quería y tal, pues no, no se calentaba. La casa, calentarla con el fuego este era difícil. Aquí te tenías que acercar. Acercar. Era la forma de calentar. Aquello lo llevaban casi todas las mujeres. Eso se lo llamaban el mantor. El mantor. Cuando salían al invierno, como salían del fuego calientes, pues se arropaban. Porque es que aquí se pone a 12 bajo cero. Aquí, el año pasado, estuvimos a 17 bajo cero. Ya me ha dicho su mujer, ¿eh? Me ha dicho, ya. Y esto, pues esto dice que esto, esto es un pijama. Yo, es un poco rascoso. ¿Es lino o qué es? Yo pienso que es lino. Sí, sí, sí. Y yo creía que esto era difícil de hacer. Y un día vino una señora y me dijo que no. Dice, esto es facilísimo de hacer. Se va haciendo así, se va pasando la aguja y se va quedando esto. ¿Y esto era un pijama? Un pijama que llega hasta aquí. Está muy elaborado, ¿eh? Sí, está muy elaborado. Pues por eso, porque es un pijama. No sé, hombre, un poco aspero es para meterse en la cama para dormir. Bueno, a lo mejor si está aspero de un mascarón. Tampoco había tantas comodidades. Sí, exactamente. Éramos de piel más dura. Y este es el proceso de la lana. Esto es, se cortaba la lana, se pasaba por esto que se llaman cardas. Claro, para cardar la lana. Se cardaba la lana y luego se ponía en la rueca. Esto es la rueca. Y luego, pues de ahí, dándole vueltas y retorciéndolo, pasaba al uso. Que los usos son aquellos que daban vueltas así. Y esta maquineta, pues esta dice que es madeja y a la vez hila. Pero yo no sé cómo funciona. Esta pareció, no sé si era para el cáñamo o era para la lana. Esto ya no sé. Bueno, las tijeras, pues son las... Esto es de esquilar. Para esquilar las ovejas. Para esquilar las ovejas. Sí. Y esto, esto se usaba para lavar en casa las cosas pequeñas. Pues no iban, porque aquí no ha habido lavadero nunca. Que yo conozca, no. Iban al río directamente. Iban al río directamente. Y entonces, cuando era poco a poco, bueno, la colada era pequeña, pues lo hacían en casa. Y tenían esto. Ahí, pues le daban jabón que también se hacía de grasas y sosa. Y ahí lavaban. Y esto lo llevaban al río. Esto sí que es una losa para el río. Esto lo llevaban allá, lo ponían a la orilla del río y allá lavaban. Y luego, pues siempre había una pradera para la tendrían en la orilla. Y luego la regaban, esto no sé por qué era. La regaban, de vez en cuando, echaban agua a la ropa. La tendrían encima de una pradera, al sol, y le echaban agua. Y a lo mejor la echaban dos o tres veces. ¿Por qué era? La ropa se quedaba blanca. Y se quedaba la ropa blanca, blanquísima. El sol se comía todo. Sí, se comía. Sí. Bueno, aquello era lo normal. El lavabo que había antes. Este era aquello. Y las herramientas del baldero, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, yo me he afeitado con navaja. A mí de niño me han cortado el pelo con navaja. Cortar el pelo con navaja. Cortar el pelo con navaja. Sí, pero era un peluquero. De pequeño, un peluquero profesional. Pero es que yo me he afeitado así con navaja. Ahora sí cojo la navaja ya. Pero navaja de barbero o navaja normal. No, no, navaja de barbero. De barbero, sí. Navaja de barbero, sí. Y bueno, esto ya estamos en las herramientas que se usaban aquí. Aquí vamos a la ver madera, que es la materia prima que teníamos. En la oficina de carpintero. Todo el mundo lo sabía. En los pueblos carpintero y herrero. Exactamente, exactamente. Había días que según amanecía, se amanecía lloviendo, ya decían. Hoy es día de carpintería o de herrería. Un sitio u otro. Y bueno, pues mira, esta de arriba, esta sierra de arriba, que aquí lo llamábamos tronzadores. Tronzadores, sí. Esa, yo creía que eso se había partido por el centro y que era la mitad de una. Pues no, esa sí. Esa sí. Esa sí. Y es mucho más gruesa que estas. Y cortan solo con eso. Y vi yo un concurso, me parece que era en Alemania, cortando con eso. Que yo en la primera que lo vi, yo creía que sabían partido, pero no. Y las herramientas, pues mira, los cepillos, las garlopas, las molduras, para hacer todo esto. Y esto es una colmena, pues, de las que había antes. Un dujo. Sí, exacto. Un dujo. Sí, un dujo. Y luego esa ya es un poco más moderna. Y esto, esta es la industria de la resina, que se me habló antes. Estas eran las herramientas que se usaban antes, que ahora creo que no son así. Ahora me parece que estos canales que se hacían antes con esto, ya no se hacen. Ahora creo que quitan la corteza un poco así, dan un líquido y provoca la salida de la resina más deprisa. O sea, sí, ya no hacen estos agujeros. Si en la madera queda más aprovechable, porque ya la dejan como esto, limpia. No estos agujeros por adentro. Estas son las resineras que llamábamos, que son las goteas que salen de aquí. Y esto es lo mejor que hay para acceder el fondo. Con esto no te falla. Esto... Bueno, o una piña. La piña es que la piña es un complemento. Entre las dos cosas no te falla nada. A la mente es una piña. Un trocito de esto... Bueno, y esta es la resina. Esto es lo que producían los pinos. Que mira, aquí había, en Cubilla había una resinera. En La Blanca, otra. En San Leonardo, otra. Estaba esto lleno, se destilaba la resina. Ahora eso todo ha desaparecido. Me parece que ahora están recuperándolo algo por Segovia. Y creo que en Segovia también en algún pueblo... Sí, me parece que... O van a empezar o van a empezar ya. Sí, algo me parece que están intentando. Que se lo habían llevado ya, estos años. Porque esto de la resina aquí se ha abandonado total. Y luego de ahí iba a una cuba, que al principio era de madera. Yo tengo una ahí al lado del pozo, hay una cuba de resina. Ahora me parece que hay a sordecín o de otra cosa, de otro material. Pero esto lo tenían que llevar a hombros a donde estaba la cuba. Porque la cuba estaba en un sitio donde podían ir a buscarla en los carros. Exactamente. Era muy dura. Era muy dura. Bueno, Jesús, ahora estamos en otra parte del museo. Sí. Y para mí es una parte muy entrañable, porque recrea nuestra juventud extraña de estudiante. Porque, te lo voy a decir que yo, pero yo también he estudiado aquí en pupitres, ¿eh? Sí, sí, y yo. Yo también he estudiado en pupitres. Lo que pasa es que estos pupitres, si no se han recuperado algo, cuando decimos esto, habían desaparecido. A la hoguera. Habían desaparecido. Y a mí me parece que es muy importante que estos pupitres permanezcan aquí y que los disfrute todo el mundo. Porque hay personas que cuando entran aquí se emocionan. Se emocionan. Se emocionan porque han venido a la clase, han venido, si no ha sido esta, ha sido otra partida. Sí, pero cuando ven esto, se emocionan. Los pupitres, para el tintero, para el domín. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, en la tinta se hacían polvos. Hacían unos polvos, hacíamos agua, y se daba, y se daba a los tinteros. Yo no he usado un tintero, pero he usado un poquito. Ya, porque yo había ido allá, ya, ya, bolígrafos. Sí, sí, sí. Pero bueno, con eso. Y bueno, pues el atleta típico ahora es flau, las fotografías... Aquí tenemos los maestros que ha habido. Bueno, pues, bueno, tenemos ahí su fotografía y más o menos las fotografías. Pero esto, pues todo se ha ido aportado. Unos que han tenido una fotografía se han ido poniendo y todo el mundo siente la curiosidad cuando viene de mirarse aquí a ver si, oye, pues a ver si mi abuelo, o mi abuelo, o mi abuelo, a ver si el otro. Y bueno, pues... Fíjate, tenemos aquí la escuela de tal Baila, en la escuela de 1930, que había 54 alumnos, alumnos y alumnas. O sea, que bueno, el pueblo era próspero, por lo que se parecía. Sí, entonces sí, sí. Muy curioso. Ya en el año 47 ya vemos que había menos alumnos. Entonces, aunque a lo mejor aquí estaban separados los niños y las niñas, ¿no? Aquí estaban separados ya los niños. Hay niñas, pero no, pero recuerdo yo que ya había dos colegas. No se iban. Sí, no se iban todos juntos. Este era un profesor bueno, que es esta allí. Este era de Navarra. Don Jesús Amartyaí. Que era, bueno, profesor. Y yo le quería como familiar, pero de los íntimos. Y que era un profesor que se llamaban de todo. Sí. De todo nos daban. Este maestro llevaba las maderas, maderas que, bueno, pues entonces había maderas en casi todas las puertas, las maderas aquellas delgadas que se usaban para cargos, para hacer los tejados y esto. Bueno, pues él tenía la paciencia de donde había maderas. Pero el permiso al dueño le decía, oye, ¿podemos meter estas maderas a la escuela ocho que no? Pues eso es lo que se le decía. Y bueno, pues eso es lo que se le decía. Y bueno, pues eso es lo que se le decía. Y bueno, pues ese maestro aprendimos a cubicar, pues muchos de los alumnos que estaban aquí. Casi todos, porque él pensaba, oye, si estáis viviendo en un pueblo de Pinares, tenéis que saber cómo hay que hacer madera y saber lo que es la madera. Y él nos enseñó mucho, mucho. Yo he estado toda la vida para decir. Y aquí están, pues, los libros estos, que estos sí que son libros de texto que se usaban antes. Esto es lo que nos ha leído todos los que estamos por aquí. Hemos leído los libros de estos. Los libros que, oye, que era un libro que pasaba de generación en generación, en ese caso, de hermano a hermano. Ya lo ves como están, están gastados, pero es de usarlos. De hermano a hermano. Sí, sí, sí. Eran los libros de lectura que había. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sí, es más, cuando decíamos tanto que quiera venir que Jesús se portará muy 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 bien con ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Jesús! ¡De nada! ¡Vale!